Hola a todos los peregrinos que visitan mi canal, espero que se encuentren super genial para que me acompañen a disfrutar del desfile de mitos y leyenda de Medellín y para los que no me conocen, soy Robinson Rodríguez ¡La cerveza, la cerveza, la cerveza! La cerveza, la cerveza La cerveza, la cerveza La cerveza, la cerveza La cerveza, la cerveza, la cerveza La cerveza, la cerveza, la cerveza ¡Vamos! 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 ¡Vamos!